El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en la Cámara una moción en la que se exige al Ministerio de Fomento inversiones que mejoren las conexiones ferroviarias de la provincia. El portavoz del equipo de gobierno, José Martín, ha señalado que el conjunto de la sociedad onubense viene reclamando un trato digno para la provincia de Huelva y sus comunicaciones. Huelva merece a estas alturas tener un sistema de comunicaciones y especialmente el ferroviario en condiciones con el que poder relacionarse con el resto del mundo porque en ello nos va mucho, nos va fundamentalmente el desarrollo económico. Por tanto, un pleno en el que espero realmente que haya consenso desde el convencimiento que tenemos toda la gente que vivimos aquí que la situación actual es claramente mejorable y que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir mejorarla. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Rafael Sánchez Rufo, ha asegurado que estamos en un momento crucial para modernizar las infraestructuras ferroviarias. Las formaciones políticas que proponemos este pleno, pero también desde muchos colectivos sociales, sindicales y desde los propios ayuntamientos de la provincia, entendemos que las infraestructuras ferroviarias son fundamentales para el desarrollo económico de la provincia de Huelva y que eso requiere voluntad política, compromiso político y compromiso de inversión de quien tiene la competencia para invertir en la mejora de las infraestructuras ferroviarias que es el gobierno central, el gobierno del Partido Popular. El diputado del Partido Popular, José Luis Barragán, ha manifestado que su formación siempre ha mostrado una postura reivindicativa en las mejoras ferroviarias. Que nos preocupan las infraestructuras ferroviarias de nuestra provincia, porque al Partido Popular de Huelva siempre le han preocupado las mejoras en estas líneas, tanto la Huelva-Madrid como la Huelva-Zafra, siempre. Estén el gobierno de España, si antes estaba el Partido Socialista gobernando España, reivindicábamos una mejora en las líneas. Y ahora que gobierna el Partido Popular en España, desde Huelva, seguimos reivindicando mejoras en estas líneas. La moción ha sido presentada por PSOE e Izquierda Unida tras recoger una petición de la sociedad onubense representada en la Plataforma en Defensa de las Conexiones Ferroviarias de la provincia de Huelva, de la que forman parte administraciones y agentes económicos y sociales.